No, excelente, es un ejemplo, ahí te das cuenta que realmente no necesitas tener una discapacidad o ser un discapacidad para poder trabajar. Yo creo que estamos, nosotros como, al menos yo te puedo hablar como persona con discapacidad, de que es un reto definitivamente conseguir un trabajo. Si para cualquier persona el trabajo, conseguir un empleo, se le dificulta para una persona con discapacidad, esa dificultad se multiplica. Créeme que nosotros siempre hemos dicho que el trabajo es la dignificación del hombre. Definitivamente cuando una persona llega a su casa y puede decir, toma para que te vayas a comprar una paleta, se siente algo que está, mira, yo todavía lo recuerdo y me eriza la piel cuando yo suelo, a todos nos tocó.